Y porque usted lo pidió, volvió la señorita La reina del rating La más guapa La que sí aguanta el clausador Bienvenida Buenas tardes, noches Bienvenida Buenas tardes, noches Buenas las tengas Tardes porque buena yo Muy buenas las tengas Y mejor las pasen, querido público Estamos arrancando otro programa De Al Aire Y ustedes Y ustedes viendo otras cosas Y ustedes comiendo camotes Producción, concéntrense Tragando Además regañando Me parece muy bien Oye, ¿qué es? ¿Cuántos traemos el día de hoy? No, hoy traemos los Terrenator Los Terrenator A la bestia, un patín y me mata Terrenator O sea, no se puede ver Pies de dulces Por si usted quiere hacer donativos Que siempre se agradecen En este programa Si usted hace donativos Ella se va a quitar Los Terrenator Los Todo Terreno Estos son por si Tienes que echarte a correr En la luna O dónde Estos son por si Te asaltan Dejera a mi padre Que en paz descanse Son los Nunca me verás descalzo No se gasta esa suela jamás Esos son los del bazúcar Esos son los míos Ah, qué bonitos Como de Chavito No, son piratitas Son como los de Alexander McQueen Pero de los pobres Y los más puercos son los de Miguelito A ver Mira, ahí está mi zapatito del día de hoy ¿Qué es eso? Los puercasos son los míos Dicen que como tiene los zapatos Tiene los Por eso les decía yo Bueno El día de hoy tenemos un programa especial Sí Espectacular Hablemos con seriedad Porque para eso tenemos A una mujer que nos acompaña El día de hoy Exactamente Porque hoy es Día Internacional de la Mujer Sí, señor Y hoy vamos a hablar De esas grandes mujeres Mira, están bien mames Mira, nada más Están bien mames Y tres con queso Claro, pues si voy al jean De repente uno le dice Cosa Pamela Que si me mete una Cachetada de esas telenoveles Que me sacan dos dientes Entre que te dé un derechazo Y un patín No, pues sí ¿Has visto las de novela Que son como con el ¿Cuál es tu nombre? Como de revés ¿Quieres hacer de novela? Sí José Ignacio Ok ¡José Ignacio! Ya vale, madre Mocos today A ver, dale así Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ah, bien, hombre ¿Qué no fuiste al CEA? Oye, estas uñas son eternas Llevas tres semanas Y no se caen, mira Son eternas las uñas Hoy vamos a hablar De mujeres chingonas En este programa Es correcto Mujeres que han marcado La historia de los deportes ¿Cómo no? Y que hashtag Son leyendas Como Pamela Que está marcando a varios Como yo Es correcto Como Belinda Que ha marcado a varios también A varios Pero ella los tatúa Pero fíjate que Yo no he logrado Que se tatúen ¿No? ¿Sí te gustaría que se tatúen? Los marco en el corazón Pero no en la piel ¿Qué parte de ti Te gustaría que se tatuara un hombre? Ole Mis ojos Ok Como Belinda Tengo jazos Como Belinda La verdad es que sí Tengo jazos ¿Quién se hizo? Lupillo Rivera ¿Se hizo los ojos de Belinda? Lupillo, Nodal Ah, también Nodal Yo no me acordaba Qué parte de Belinda Es que sí Es la parte con la que te hipnotiza O sea, con los ojos Yo he tenido a Belinda Muy de cerca Muy de cerca Presúmenos De hecho, alguna vez Una novia hasta se puso medio celosa Ay, ay, ay Es que la abrió de la foto La abrió de la foto No eres su estilo No eres su tipo No soy su tipo Porque no tengo de billetes en la cartera No eres su tipo Pero si tuviese ¡Que no me hagan el close-up! ¡Que no lo aguanto! Yo lo sé, yo lo sé ¡What the fuck! Oye, se escucha la cámara Sí, 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 se tronó El viento de la cámara ¿Cuántos celulares o televisiones En este momento se quebraron? Hubo mucha gente que fue ¡Se quebraron! ¡Se quebraron! Imagínate que así entras a YouTube Y lo primero que te sale es mi jeta Oye, para un clip de estos Que luego suben Parece una donación ¡Ah, ah, ah! Mira, ahí va Pero además Si usted donar En cámara lenta En cámara lenta Esto es dramático Si usted donar Me voy a quitar estos gachetes de boxer ¿Tú crees que se pueda? No manches Sí, la bichectomía La cicatriz de la acné Ya, ya Por el amor de Dios No importa A ver Esos son los hombres reales Exacto El bazooka es un hombre real Soy un hombre real Exacto Vean nada más Hashtag Es leyenda El bazooka es una leyenda también Soy leyenda Pero bueno Soy una leyenda viviente Esperemos que nadie haya estado comiendo Durante este momento Porque es una cosa terrible Espera Este Qué momento tan desagradable Un momento muy desagradable Aprovechemos que está Pamela hoy con nosotros Para hablar de mujeres chingonas Claro Y un saludo a todas las mujeres Hoy no se les felicita Por favor Yo lo dije en la mañana hoy en el radio Pero es que también Los hombres somos muy básicos O sea, somos peñados Lo que es de cada quien Lo que es Y entonces Nos acostumbran a qué Día de las madres Pues felicidades Claro Luego nos acostumbran a día de los abuelos Pues felicidades Sí, también Que cumpleaños Felicidades Y de repente nos dicen ¡No felicidades! Día de la mujer No felicidades A ver Somos mensos Pero también creo que llegó un punto En el que las cosas ya se ponen tan intensas Con cualquier tema Que ya no saben qué hacer Es tu culpa Y ahí los entiendo Es culpa de tu generación Pero podemos aprender Tampoco nos justifiquemos Podemos aprender Hoy no se celebra Se conmemora Se conmemora ¡Ah! Es que es viernes ¡Qué detallazo! Mira, ustedes no saben lo que hay aquí Nosotros tampoco Pero ustedes no saben ¡Bravo! ¡Somar el amor! Gracias, público Esto no es agua Tú no digas nada Tú espérate No digas nada Es un ¡Viernes de eso! Si nos quieren patrocinar A una marca de agua Miren nada más Cómo me veo tomando Hasta crees Hasta crees que esta botella de agua trae agua ¡Hombre! ¡Ande usted! No, no Muy bonito Muy bonito Te salió espectacular Hasta ganas de tener una marca de agua Para que se denunciara Híjole Pero te faltó hacerle Tiene que ser como del lado Para que se vea aquí la marca ¿No? Sí, así lo hizo Pero es que no tenemos acá No, pero tiene que ser con la otra mano O sea, o es así O es así Para que no tapes Exacto Así lo hizo Lo hizo cruzado Lo hizo cruzado Pamela no va a estar hablando Bueno, está bien Hablemos de otras cosas Hablemos de lo que les dé la gana Que tengan que ver con mujeres chingonas A ver, por ejemplo Por ejemplo, Pamela ¿Cuáles han sido en el deporte mujeres que te hayan inspirado? Sí Ok El deporte buena vida Buena vida Buena vida Billy, Jen King Ajá, muy bien Mi mamá Por ejemplo ¿Quién más? Mi abuela Muy bien Y creo que yo Abuela, porque era muy guerrera ¿Sabes qué? A mi abuela le tocó Yo creo que toda esta etapa En la que todavía las mujeres eran muy violentadas por sus esposos Cierto Y que crecieron con esa mentalidad Pero trataron de hacer un cambio en la educación de sus hijos Sí, pero ya están los nuevos Esto ya viene de generación ¿Tu mamá ya no fue una mujer violentada? No No fue ni mujer violentada Ni crecí con ese tipo de valores ¿Ya sabes? Correcto Ok O sea, yo tengo una educación excelente de respeto Educación a las personas que tengo al lado ¿No sería tan mal de educarnos tantito? Muy bien Gracias ¿Sería tan mal de educarnos? Bueno, de vez en cuando ¿Tú alguna vez has sido violentada? No Afortunadamente no Qué bueno A ver, o sea, a mí nunca me ha pasado que en el transporte, que en la calle o algo así Me digan cosas No puedo hablar de eso porque no lo conozco, no lo he vivido Pero pues sí he tenido gente cercana que lo ha pasado y es muy desagradable No lo hagan, hombres No lo hagan Yo tengo una pregunta O sea, cuando pasas enfrente de una construcción y los albañiles te grintan de todo Ah, mira ¿Eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? No sé a dónde vamos No sé a dónde vamos No es agradable Desagradable y por supuesto que me volteo y les hago una súper brisa Oye, ¿y si le van al Cruz Azul también? Le van al Cruz Azul Sí Aunque le van al Cruz Azul, les dices Lamentada de madre, no distingue género De arriba al Cruz Azul Y vas y eso cada vez que pasas por un tope, güey Muy bonito Muy bonito Sí, pues es desagradable O sea, sí es desagradable Sí Pero no te levanta la autoestima, así que güey Uy, no Hombre, qué chingón que un albañil te diga que estás bien desagradable En esa cola sí me formo Y muchos otros que no vamos a decir el día de hoy Pues es que hay formas No vamos a decirle Hay formas de enaltecer a la mujer De decirle que es guapa, que es bonita, que está rica, que está sabrosa Ándale O sea, una cosa es decir Ay, mamita, estás bien rica Y hacer esos ojos, esa cara Y otra muy diferente es decir Ay, estás rica, estás guapa O sea, es diferente Es diferente Siendo las mismas palabras Según yo, en mi no digo Es bastante interesante O sea, si lo dice Iñaki, que es guapo, chavito, bien de toda la vida No vayas por ese camino Es piropo No No vayas por ese camino Si lo digo yo, es acoso sexual No No vayas por ese camino No me refiero a eso Pero solo digo que hay formas de decir las cosas Y, o sea, suena diferente Es diferente Y lo sientes como mujer, lo sientes distinto O sea, yo llego y tú me dices Ay, qué guapa te soy, qué bonita, muchas gracias Pero no me estás viendo Yo siempre hablo de tu estilo Ay, que me gustó esto Claro O sea, no me estás viendo las chichis mientras te estoy hablando O sea, sí también O sea, sí también Pero disimuladamente Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, ayúdame a ayudarte Yo sabía que esto podía pasar el día de hoy Hablemos del deporte, por favor Vámonos con los deportes, por favor ¿Qué les parece si vamos con nuestros primeros virales? ¡Eh, cole! Súper jalo Vamos con nuestros primeros virales Sí, señor Si nos tiene ahí el buen Paquito, nuestro señor productor Suelten los que ya saben caminar Muy bien Es que le hice así, me tembló Está así, mamey Nada de lo que te tengas que avergüenzar Traigo el brazo de camalera Avergüenzar, así se dice Nada de lo que tengas que avergüenzar ¡Olé! ¿Viste esas mujeres encestadoras? ¡No! Oigan, eso es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil Es más, yo creo que yo ni la llego desde ahí Sin bromas, ¿ves? De un tiempo no llegamos, ¿eh? Mira, hasta de rebote Hasta de rebote Estas mujeres, mira nada más ¡Guau! Ese es de payasito de semáforo ¡Cára, papá! Y luego, ¡vámonos! ¡Antaro, Antaro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas! Oye, oye Mira, mira, mira Oye Y ahora ella Esta es una partida en Phoenix ¡Uh! Aparte es una niña, ¿no? Es una niña y lo hace increíble Ni la habilidad, ¿eh? Ni este poco Y, güey, llega uno de los jugadores a decir ¡Ey, me respeto a la niña! ¡Muy bien, güey! ¡Claro! Empezamos bien Me gustaron esos virales Oigan, ¿ustedes son de los que creen que las mujeres manejamos peor que los hombres? No Sin duda, yo sí Yo no Yo no, porque incluso yo puedo decir que a mí me enseñó una mujer a manejar ¿Sí? Que fue mi mamá Ok Entonces no puedo decir que maneja mal Entonces manejaría yo mal Mira, yo lo veo en las novias que he tenido Y he tenido muchas novias a lo largo de mi vida Y creo que solo una O dos Han manejado bien ¿Y las otras? Han manejado bien Y las otras, terrible Lamentable O sea, muy mal A ver, voy a ser honesta Yo no No es una cosa de género También hay un montón de novias que manejan horrible Exacto, sí Esta es mi teoría Esta es mi teoría de las personas que hacen el tráfico en cualquier lugar Uno Las mujeres Yo la conozco Prepárense, prepárense Esto es planeado No creo que así es Yo lo conozco Las personas de la tercera edad Y las personas con anteojos Esas son las tres personas Yo uso lentes Güey No sé Traigo lentes de contacto Y no provoco tráfico Los que traen lentes Nuestro señor productor tiene lentes Sí Se escuchó un clarito Ora, ora, ora Ora, ora, ora Seguramente maneja mal Nuestro señor productor ¿Por qué va a manejar mal, güey? Pues no lo sé A lo mejor tú deberías usar lentes Yo no sé qué pasa Cualquier accidente de tránsito que veas es ocasionado a una de las dos personas es persona de la tercera edad No Mujer o trae anteojos No, yo apostaría primero por un taxista o un microbusero Sí, yo no sé qué tienen esos güeyes Claro, güey Esos güeyes trabajan en el coche todo el día Tienen más práctica Moto de repartidor, güey Moto de repartidor todos los días de un güey Tienen mucho más práctica A ver, puede que tengan práctica o lo que tú quieras Pero en todos, todos manejan igual Son unos Atascados Cafres, así van y se te meten No, no todos, no todos Yo he utilizado muchos taxis de plataforma y también de los rosas Y vaya que saben manejar Güey, pero ahora también hay taxistas mujeres Ah, sí, también Y aparte hay una línea de taxis Una vez en Puerto Rico, pedí mi Uber Llegó una señora, santísimo señor Jesucristo Que sí, que había que conmemorarle cosas Que le andaba conmemorando todo Todo le conmemoraba Vida y obra Vida y obra Y lástima que yo iba con mi novia Porque si no le hubiera dicho Llévame a donde tú quieras O sea Secuestra a donde tú quieras Pero llévame Secuéstrame Es más, le pago el tour de Puerto Rico Llévame a todos lados No, yo no creo Y tampoco creo que haya disciplinas En donde las mujeres sean inferiores a los hombres Exacto Lo que pasa es que puede haber una diferencia en fuerza Físicamente hablando Físicamente sí puede haber una diferencia Pero, por ejemplo Yo que soy fan, amante del ciclismo Hoy en el ciclismo hay muchas carreras Donde las que cierran el programa Por ejemplo en un día de competencia Son las mujeres Porque tienen más rating que los hombres En algunas competencias Sobre todo Bélgica, Países Bajos Toda esa zona que son muy de bicicletas Las mujeres son mucho más entretenidas de ver Porque hay mucha variedad En el sentido de que pueden ganar No sé, de un paquete de 15, 20 favoritas Mientras que los hombres Ganan generalmente dos o tres Claro Entonces genera mucho más rating Y lo que hacen los organizadores de las carreras O sea, que cualquiera puede ganar en las mujeres Sí, sí, sí Lo que hacen los organizadores de las carreras Es ponen primero a los hombres O sea, digas Y cierran a las mujeres Hay más competencia ¿Por qué? Porque está mejor la competencia Es más atractivo Es que, ¿sabes qué? Las mujeres tienen ese algo Que son muy Muy competitivas Muy, muy Somos competitivas por naturaleza O sea, tú buscas el número uno siempre Tal vez viene un poco, digamos Que de cosas del pasado Que hemos vivido Que traemos en nuestra carga genética Que traemos ahí en nuestra carga A esa competitividad Iñaki ha volado en primera Ya, pues Debo te contamos esa historia Hoy no es el día Hay antecedentes Que hacen que las mujeres Se obliguen a ser competitivas Y a buscar siempre El número uno Totalmente Porque anteriormente No eran igual de importantes ¿Me entiendes? Y por ejemplo Para decir lo que Pamela estaba mencionando En las competencias Que yo les decía de ciclismo Lo interesante también Es que mientras los hombres Utilizan mucho más Una estrategia de equipo Las mujeres van a muerte solas Claro Entonces por eso hay 20 Porque no sabes Que ese día se siente bien Y vamos Arranca y se mata hasta ganar Mientras que los hombres Es de Tenemos una estrategia Somos un equipo Entonces vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Las mujeres no ¿No les da miedo cagarla? Puede ser Puede ser Con todo Y lo hacen muy divertido Lo hacen muy divertido Y por eso Hoy en algunos equipos De ciclismo en el mundo Ganan lo mismo Los hombres y las mujeres Y te estoy hablando de Hombres que ganan El Tour de Francia Contra mujeres que ganan El Tour de Francia Porque yo no soy partidario Lo digo en serio De que Simplemente por género Tienes que estar igual No, yo creo que Es una cuestión de mérito Pero en este caso Sí es el mismo mérito Porque generan La misma audiencia Y porque traen Los mismos patrocinadores Y porque hay un interés igual Pero no es el caso Del fútbol Pero por ejemplo Donde por cierto Las mexicanas Por primera vez Después del 2000 Desde el 2010 No le ganaban Estados Unidos Le ganaron Que en el fútbol femenil Estados Unidos Pues es una de las potencias De la región Y bueno Pues México le ganó A las gringas Lamentablemente Pues perdieron No, no, no A ver Sí, pero Brasil Son unas viejas Que físicamente También de alguna manera Superan a las mexicanas Digo, no las van a cargar ¿Verdad? No es un tema De cargarlas Pero por supuesto Es velocidad Son mucho más altas Cuerza, cuerpo ¡Pum! Vámonos Sí, sí, bueno O sea La verdad es que Sí hay muchas mujeres mexicanas Que han sido Y seguirán siendo leyenda Porque en los últimos ¿Qué te gusta? ¿Veinte años? ¿Veinticinco años? La mayoría de las medallas Por ejemplo Que han llegado a los Juegos Olímpicos Han sido mujeres Sí La mayoría Es más Aquí tenemos una lista ¿Nos arrancamos? Vamos Bueno, de entrada La primera mujer Que encendió una llama olímpica Pues es Enriqueta Basilio ¿Se sabía esa historia o no? Corriendo Subiendo las escaleras de CEU Y sí, estuvo chido No, y qué bonito ¿No? Porque aparte O sea, bueno Creo que hubo muchos sucesos En esos Juegos Olímpicos Correcto Se rompieron muchas cosas Interesantes También hubo dos corredores Que salieron con un Un guante negro Y lo alzaron Eso fue antes Eso fue antes Sí, fue antes Eso fue en Berlín En Berlín Ah, bueno Pensé que había Eso fue en ese mismo No, es que es Bob Bimón El que rompe un récord Que sí tiene Tiene una relación Ok Pero sí vas por el buen camino Solo que ese del guante Es otra cosa El de acá Fue contra el racismo Exactamente Ajá, sí Muy bien Pero fue en esos mismos ¿En el 68? Sí No, fue con Hitler Ok, bueno Siguiente Ahorita lo platicamos Bueno, lo platicamos Este fin de semana Sí Este fin de semana Una mujer Sí me estoy confundiendo Una mujer va a pitar un partido Señora, sí, señora Vamos Vamos a recurrir a Wikipedia Bueno, en lo que ustedes lo cuentan Les cuento que Katia Itzel García Va a pitar un partido de la Liga MX Varonil este fin de semana De Querétaro De Querétaro, ¿no? Ah, sí De Querétaro De Querétaro va a ser arbitriado por una mujer Así es que se va a poner bueno Ok Y Tommy Smith y John Cardo Tiene toda la razón La señorita Pamela Es en el 68 Sí, fue en ese mismo Por eso fue emblemático Porque sucedieron muchas cosas En son de la igualdad De los derechos Del respeto Etcétera ¿Me entienden? Exacto Jesse Owens fue en el 34 En Berlín Exacto El primer hombre de color Que gana una carrera de 100 metros Entonces luego Y en el tema del racismo Por eso estaba yo confundido No te preocupes Permítame estrechar su mano Ya sabes que yo soy una chica estudiosa Mi derrota en esta ocasión Es usted Oigan, tenemos que ir a un corte comercial Pero vamos a regresar con una larga lista Una larga lista Sobre todo De atletas mexicanas Que han puesto en alto El nombre de México En competencias internacionales Tenemos que ir a un corte Pero volvemos en menos En menos Donen Donen perros Hay una mesa donde se analiza Se debate Se profundiza Sin tapujos Ni filtros Sobre los temas más serios Del fútbol nacional Ellos son Los especialistas Lunes a viernes Ocho de la noche En Caliente TV Munir, no me odies, güey Es de compas Sí, sí, gano en Madrid No, te pones Todo es de Chile Que pasen las fotos De la nieve de Simón ¡Ay, Andrés! ¡Séguate! Ya no me ha vuelto a vivir nada Le apuestes a Munir Que es el muerto más muerto De los muertos Siempre pierdes No le tengas miedo César, acércame Hace un chico No te mando César, andas muy arizo Café Caliente Lunes a viernes 11 a.m. Aquí En Caliente TV Estamos a ver ¡Qué barra, qué barra! Me encanta la música de elevador La música de elevador Aparte para ambientar A los menos tranquilos del canal Pero por eso Por supuesto Es que es para relajar Los asistentes Como para Echarle sentimiento Bailando ¿No? Pero bueno Si usted acaba de Sintonizar Se acaba de conectar A YouTube Le contamos Que el día de hoy Estamos utilizando El hashtag Son leyendas Hablando de mujeres chingonas De mujeres empoderadas De mujeres que han Puesto en alto El nombre de México Y otras El de su país A lo largo y ancho De la historia Arrancamos con las mujeres mexicanas Las mujeres mexicanas ¿A quién recuerdan? Por ejemplo ¿A quién recuerdan? ¿Quién creen que es la mejor Deportista mexicana De todos los tiempos? ¡Ah, perro! La mejor deportista Y según quién O cómo Consejo ustedes O sea El que crean La que crean A ver, para mí Alexa Moreno Porque creo Que aguanto O sea Que la juzgaran mucho Por su físico También Creo que estuvo O sea La par de O sea Como que ha superado A gimnastas duras Entonces creo que Alexa Moreno Ok Me gusta Bazooka ¿Alguna opción? A mí me gusta Lorena Ochoa Porque creo que fue un suceso En el golf Así Brutal O sea Creo que No recuerdo otra golfista Que haya puesto a México En el mapa El golf Siento yo ¿No? Yo os voy a decir Quién creo que es la mejor deportista De todos los tiempos de México Paola Longoria Es que yo no creo que haya La de racket ¿No? La de racket Yo no creo que haya habido Ni siquiera un hombre O una mujer Tan dominante De su deporte Como Paola Longoria Es que Paola Fue durante Cinco, seis años Una campeona A la que nadie Le podía ganar O sea No perdía un partido La noticia era Cuando perdía un partido Y pasaba cada dos Tres años Entonces no importa Que deporte sea No importa El género No importa nada No sé mucho de racket Pero hay muchas jugadoras Sí, claro Ella jugaba en Estados Unidos O sea Fue Tres veces Campeona panamericana No ganó una mediodora Porque nunca hubo la participación De racket En los Juegos Olímpicos Porque luego Por ejemplo Me tocaba cubrir El esquí acuático En TDN Porque el patrón Nos mandaba Luego me subía Su lancha Y todo ¿Te subiste La lancha Y la verdad Y la verdad Es que No había tantos O sea Tantos atletas Que hicieran esquí Pero no porque Haga un millón Había Eran competencia Era la competencia nacional Y había tres Entonces todos estaban en el podio Pero entonces Un deporte en China Tendría más valor Que un basquetbolista Porque a lo mejor Hay tres mil millones De chinos Que lo practican O sea Más bien es como En lo que tú haces En lo que tú haces En lo que tú haces En el juego Paola Longoria Es que ella tenía Un saque Una forma de sacar Muy específica Y que era la única mujer En su deporte En hacerlo Y eso La llevó Al éxito Hubo una noticia Una vez que perdió Un partido Y se hizo noticia Porque llevaba Sin perder un juego Trece años Trece años Años güey O sea Es a lo que voy No sé si ha existido Un atleta Tan dominante En su disciplina Como Paola Longoria Vean En México El saque El estilo único Que ella tenía Era empuñadura Semi-oeste Ándale Si estudió Si estudió Pamela Si estudió Ya saben que yo soy La chica dato La chica dato Para esos momentos Debes de traer lentes Así Pones los lentes Estudiosa Es la bibliotecaria Ah Hermoso Patrocinada Por Caliente Oye ¿Y a nosotros Por qué nos ha tocado eso? Porque estamos Y somos Calientes Pero a nosotros Por qué nos ha tocado Libretitas No, no se crean Este es de Zúñiga Me la prestó A mí tampoco Y a Zúñiga ¿Quién se la dio? Exacto ¿Y por qué a Zúñiga Le tocó libretita Y a nosotros no? ¿Qué pitos toca? ¿De qué se va a tratar esto? O sea ¿De dónde o qué cosa? ¿Por qué Zúñiga Tiene libreta y nosotros no? Si Zúñiga ni escribir sabe ¿Por qué le he dado una libreta? Por eso estaba vacía Para que apunte Para que apunte Arriba la América Miren, es ese Ese es el saque ¿Ese es el saque? Sí Muy bien Semi-oeste Derecha Así, único Ninguna mujer En su misma categoría Lo hacía O sea, ¿cuál es el? O sea, no entiendo La ha empuñado La manera en la que toma la raqueta No, no, no Ya veo que le está pegando Como con el canto Sí, o sea La gira O la gira O cómo le hace Para pegarle con cierto efecto Pero no es fácil controlarlo Sí, seguramente Pero bueno, yo dije Paola Longoria Creo que ustedes también Mencionaron a dos atletas mexicanas Espectaculares Oye, Soraya Jiménez En Pans Descanse, ¿no? Ya se nos fue En Pans Descanse Se nos adelantó en Pans En el caso de Soraya Podrá ser en Pans Descanse En Pans Descanse Colgó los tenis También Me acuerdo que era bien padrotas Cuando son atletas Pues sí está bien Era bien padrota Y además me acuerdo Que le regalaron un convertible Este Por ganar La medalla de oro Pero padrota, ¿cómo? O sea Era padrota O sea Convertía a su coche Y andaba manejando Ah, ok Era como muy así Pavoneado Exacto Oye, pero es que además Creo que lo más increíble De todas estas mujeres Es que no es que hayan recibido Un apoyo O sea Porque vamos después a hablar De, no sé Martina Navratilova O Nadia Comaneci Pero ellas pertenecían A una estructura deportiva En ese momento todavía En su país En su país Todavía como de la liga comunista Digamos Donde Te formaba fuerza, güey Era obligación ganar ¿No? Pero por ejemplo Soraya Que la estamos viendo Güey, ¿dónde han visto O dónde vieron Antes de Sidney 2000 Mujeres en un gimnasio Levantando pesas? No, nunca Era impensable Era impensable Aparte incluso Tal vez nunca se había visto Como a mujeres Con una complexión Grande De fornidas Que de cualquier manera Siguieran representando A nuestro género Pero grandotas Podrías levantar pesas ¿Eh? Mira No, pues levanta Levanta La verdad es que sí me gustaría O sea, me gustaría aprenderlo Pero pues sí Tienes un chiste No, no Mis respetos Eso no es cualquier cosa No, no, no Y trae muchas consecuencias Sí, también Todo el deporte Alto rendimiento Es malo para la salud Sí, todo Sin duda No, de veras Por eso Por eso yo no hago deporte De veras Terminas con muchas lesiones El gato rendimiento O sea, no porque te vayas a correr Un kilómetro El domingo Ya vas a estar lesionado Bazuca con sus historias En la mañana Ya estamos aquí Haciendo el cardio Mañanero En ayunas Aquí te puedes dormir Aquí te puedes dormir Y nos faltaron otras Muy famosas María de Rosario Espinosa En taekwondo ¿Cuántas medallas No le dio a México? Por ejemplo También una disciplina Que cuando alguna vez Entrevisté a María de Rosario Decía es que En esa época Las niñas No hacían taekwondo Porque en teoría Era un deporte de hombres De hombres Cuando ella empezó Pero su familia También era deportista Y entonces por eso Pudo entrar en el mundo De taekwondo Yo tres medallas olímpicas Correcto Así que también Es de las destacadas ¿No? ¿Quién más quieren? Este Ana Guevara ¿Qué me dices de Ana Guevara? Claro Ana Guevara Todo muy bien Ana Guevara Hasta que luego Se hizo política Y ahí ya valió Ahí valió sombrilla ¿Qué tiene? La maldita conade Que nos transforma O sea Sí que tiene Pero a todos Es el poder Oye pero no solo La conade También hay cantantes Futbolistas Todos ya quieren ser políticos A mí se me ofreció ser político No podemos hablar mucho de eso Y yo renuncié Ay pero mira Ustedes todos están encontrados Son de colores diferentes Bueno ya no le voy a entrar a ese tema Son de colores distintos Ella es del verde Yo soy azul Como el mar azul Por eso digo Estamos Y yo estoy esperando Que Fosfo Fosfo Venga a visitarme O sea Cualquiera puede Porque yo no Chista local Familia No Se entendió No fue tan local Pero se entendió perfecto Pero sí Yo creo que es el poder El poder El poder Es que El dinero corrompe a la gente ¿Tú crees? No da Claro ¿Tú crees? Sí Es más Los romanos Que inventaron todo este tema Antes también había Pero los romanos Que les encantaba Todo este tema del poder Y de la lana Y eso Decían que tenías que estar Cierto periodo de tiempo Porque si no A fuerza te corrompes Por eso tenían que quitarlos Y poner otros Oye tú también eres el chico dato Ay hay días Es que es muy cool No Pero lo digo en serio Si alguien está mucho tiempo Tus padres invirtieron en su educación Y por eso Gracias por eso Gracias padre Exactamente ¿Cómo que me cambiaste La de gobierno? No es como nosotros Que estamos en las de gobierno Pues es decir ¿Qué puedes hacer? Escuela con número Escuela con número O nombre de héroe de la patria Pues qué puede uno esperar ¿No? Sí Honesta educación De castigo Mi papá me metió un año A una escuela Pública ¿De castigo por qué? Quisiéramos empezar Porque era muy rebel Pero parece que Te echaste ahí toda la vida ¿Por qué? Oye 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 estamos en un día conmemorativo De mi género te pido Por favor No molestar Ah Pamela Gracias Hoy no me molestes Pero cuéntanos Entonces Eras de rebelde Sí Y me metí un año A una escuela pública Que se llamaba Lubmila Yipkova ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lubmila Yipkova Era la número 77 creo Ajá ¿De qué? No me acuerdo O sea la escuela pública ¿Era secundaria? Sí Era secundaria pública ¿Era verde o café? Lubmila Yipkova Número 77 ¿Cómo era tu uniforme? ¿Diurna o técnica? La verdad es que mi mamá Me mandó a hacer mis uniformes Yo era la única de la secundaria Que iba con un jumper Así bonito y tal ¿Y eso se permitía? Sí Sí te dejaban Pero tenía que ser con la tela De la escuela ¿No te molieron? ¿No te molieron por eso? Puta que si no Todas las salidas Me querían pegar Obvio Tenía que ir mi papá por mí Y ya luego se rindió Y dijo no ya Me parece que Como que no entendías muy bien A dónde fuiste Para llevar tu uniforme mamalón ¿Para qué llevas tu uniforme mamalón? Donde no es A donde lo tienes que llevar ¿Y saben qué era lo peor? Que me peinaban con unos moñotes así Perfecto Del color del uniforme Digamos coquete No, no, no En modo coquete ¿Sabes qué es lo peor? Que mi mamá me obligaba a usar zapato de charol Es que así es Zapato de charol Entonces obviamente Ibas ahí por castigo No por premio Pamela Me querían matar Era la niña de los zapatos brillantes ¿Era de color verde o café? Verde No, verde con gris Era verde con gris Qué hermoso Y lo peor es que me tocó el turno de la tarde No, no, la tarde no Había puro delincuente ahí ¿No tendrás que hacer alguna foto en tu Instagram de aquella época? No, no, no Ese pasado está borrado ¿Por qué? Ese pasado está borrado No sé En uniforme de la escuela gris y verde No, no, no Pero nefasto ¿Falda tabaleado? ¿De cuadritos? No, mi mamá me la mandó a hacer recta O sea, ella no le gustaba eso Mi mamá me mandó a hacer todos los uniformes O sea, tu mamá se pasó por el arco del triunfo A la institución A la institución El uniforme O sea, ella lo modificó Ella llegó y dijo Ella necesita ponerse diferente Señora, eso usted es una leyenda Que lo sepa Por eso, hashtag Carmen eres leyenda Por eso es la leyenda La mujer que tú admiras No, sí, la verdad es que mi mamá Y pone sus propias reglas Totalmente Dijo que necesito para que pueda traer sus uniformes Que compre la tela de la escuela Ah, pues la compro Ah, échamela Échamela Yo aquí me encargo Échamela Antes no te hizo minifalda Ah, no, esa se la hacía Pamela Yo así César Me acuerdo que Dándole vueltas Dándole vueltas Para que se hiciera más cortita Y también se bajaban las calcetas Y entonces se ve más piel Ay, no, así ya Ya se veía más piel Parece es María la del bar No, pero es que O sea, en la secundaria prepa Pues tenían que ponerse calcetines hasta arriba Esa época es muy bonita de la vida Calceta calada Calceta calada, sí Yo disfruté Disfruté todas las etapas Pero sí creo que esa sí fue un poco rosa Sí Y luego regresaste De los recuerdos de Pamela Y luego regresaste a la escuela privada o no Sí, sí, sí Toda mi vida fue en escuela particular Solo fue ese jalón de greñas de Ya, va Esto es lo que te espera en el futuro, Pamela Si no reaccionas Estamos gastando valor Oye, y como ibas a una secundaria pública Y además ibas en la tarde Te metiste al negocio del narcomenudeo No tengo la menor idea No sé cómo llegamos aquí ¿Y por qué seguimos aquí? No lo entiendo Vámonos con la siguiente mujer ¿Qué opinan de Maribel Domínguez? ¿Pasaban por ti en una scooter? Uy, apenas al clásico fui Y estuve con la hija de mi amigo Le dije, ¿dónde estudias? No, pues tal De una escuela ahí que está por mi casa Privada Dice, pero pues es que venden cosas ilícitas Muy bien Y yo Así con otras palabras Hasta padre Dice, es que no han hecho la operación mochila Ah, sí La operación mochila Pero eso lleva años, ¿eh? La operación mochila Sí, la operación mochila lleva años No, la operación mochila era para sacarte cualquier cosa Cualquier cosa que llevaras ahí Sí, sí, sí Pero yo veo a los niños Van de secundaria de prepa Y luego pasan por mi casa quemando mota ¿Qué es eso, niños? La operación mochila ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pueden quedar como el burro Barranqui No lo hagan Imagínense, así con O como ellos Y todo Nosotros no Nosotros no De nosotros no va a estar hablando Eso es un mito, man Es un mito Jamás Somos gente decente Nosotros somos gente decente De mí se ha dicho de todo Pero la verdad, la verdad Solo soy borracho Muy borracho Ay, yo también soy borracho Y buen muchacho Y bueno, buen muchacho Responsable Exacto Aquí estamos trabajando Sigamos Entregándolo todo Completamente sobres Hablando de deportistas De todo el mundo Exactamente Claro Y ahora, ¿cuál creen? Yo con las preguntas Antes de que vayamos a la pausa Porque sé que ya nos vamos a ir al corte Pero antes de eso Lo dejo para que participen ¿Cuál creen que es La mejor deportista De la historia? O sea, mujer ¿Mujer? ¿De la historia? Sí Híjole, ahí sí está más difícil ¿Cuál creen que puede haber sido La mejor deportista Mujer en la historia? Tal vez nadie Nadie como nadie Nadie como nadie Yo creo que nadie Para mí, ella Sí, sí Yo la tendría en un top tres Pero sin duda Sí, yo igual Sin duda No, yo sí la pongo en mi ranking Al fin A mí las que admiro mucho Son a las hermanas Williams Ah, también Serena y Venus Serena Serena buenísima también Es un tema como No había gran slam Que no ganaran Claro Creo que tiene 23 Sí, no, no, no Máxima ganadora Gran slams Sí Y además hubo momentos En los que jugaban finales Entre las hermanas Entre las hermanas Sí No abusen Aparte traen una historia familiar bonita La mayor siempre la ganaba a la chiquita Ya luego se le volteó la tortilla Sí, creo que destacó más Serena Venus empezó ganando Pero Serena le dio la vuelta Y adiós, ganó Claro Sí, fue la mejor Yo creo que es considerada La mejor tenista de la historia Pero por eso yo decía Deportista ¿Con cuál se quedó? Sí, yo con Nadia Porque para mí tenía que tener un impacto social Social Nadia Ya, 100% Nadia Y en la época en la que le tocó competir Por cierto, en México Le tocó competir en una época En donde incluso no solamente su entrenador y su familia También el gobierno la presionaba para ser una mujer ganadora Correcto O sea, y tenía que O sea, no era algo de convicción ¿Me entiendes? Y creo que eso ya se vuelve peor Porque incluso ya no lo haces con el mismo gusto Tanto que la orilló a... Bueno, y Billie Jean King, por ejemplo Uy, durísima Durísima Gracias a ella los tenistas tienen Mujeres Tienen igualdad en sueldos Por lo menos se abrió el tenis A que las mujeres también lo podían practicar Porque hubo una época donde eran hombres, hombres, hombres Y las mujeres, ah, bueno, el chocolate Así que juegan con los niños, güey Te lo juro, te lo juro Si ahora sí, ah, que juegan con los niños Y fue de las primeras mujeres en hacer una campaña publicitaria Con la figura de una mujer tenista Correcto Es la famosa Guerra de los Sexos Me encanta que hiciste tu... No, eso también es cultura general Claro, hay una película muy bonita que se llama La Guerra de los Sexos Si no quieren leer, vean la película Mucho texto, señor Porque no pasó mucho texto Uy, mucho texto Bueno, si no quieren leer, güey Vean la película Y ya Sí, es muy buena También la historia detrás de las deportistas Creo que sí hay unas muy duras No, está difícil, eh Bueno, en general la historia de los deportistas es horrible Para que puedas destacar tienes que sacrificar un montón de cosas Y allá atrás hay papás obsesivos, frustrados Que quisieron ser deportistas y que no pudieron Y entonces lo hacen con sus hijos Y obligan a los presionan A los cuatro años así de ¡Pégale, pégale bien! Como el papá de Max Verstappen Por ejemplo Por decir uno Por mencionar uno Pero de eso soy un montón Sí, Andrea Agassi tiene también esa historia Andrea Agassi Sí, su papá lo obligaba Su papá lo obligaba a los cuatro años a jugar Neta Y Andrea Agassi, no les voy a spoilear el libro Pero termina diciendo que no le gusta el tenis ¡No! ¡Te lo juro! ¡Cállate! ¡En serio! Imagínate eso Y hay muchos deportistas Gabriel Lomar Batista Me encantaba Andrea Agassi porque tenía más estilo ¡Güey! Jugaba con peluca Y se animaba a no salir de blanco ¿Vas a que jugaba con peluca? Peluca Sí, se le cayó el pelo Y entonces para mantener su imagen para Nike Tenía que jugar con una peluca, güey No manches Hay partidos, sí, los podemos buscar en YouTube Hay partidos donde güey trae la gorra Pero trae una peluca colgando en la gorra Pero ¿sabes también el shock emocional que debió haber sido para ella? Imagínate tener que ser O sea, ganadora y aparte saber que tienes No, Andrea Agassi es hombre Andrea Agassi es hombre ¡Ah! Pensé Andrea No, Andrea Agassi Pero está la historia de su hoy esposa Que también Steffi Graf fue tenista y también vivió cosas terribles Steffi Graf También era buenísima Muy buena, claro Pero en Alemania le pasó lo mismo El papá lo obligaba, frustrado Ah, pues por eso terminaron casados Por eso terminaron casados Tenían la misma historia, el mismo pasado Pues se identificaron Vibraron en la misma sintonía Andrea Agassi sale en un capítulo de Friends Porque andaba con Con Rachel En ese momento Sí Y mandó a la fregada Rachel A Rachel ¿Cómo se llama? Ah, por Steffi Graf Bueno Sí Vamos a un corte Volvemos con más mujeres chingones Datos curiosos Sí En al aire Vamos a un corte Ay, cómo se llama Ya llegó el señor Renanqui Hoy tenemos un buen último Aquí nos encargamos de quitarle Lo serio al deporte Con un par de conductores Expertos en risas Carcajadas Y asuntos sin importancia ¿Vienes a hablar del desempeño De la selección mexicana En el 2023? Ah, pensé que viniera a hablar De su desempeño Ya me voy Al más puro estilo de la radio Al aire Lunes a viernes En Caliente TV ¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente Center Yo soy Mariana Velázquez Muy contenta de que me acompañen Ya este viernes Con 30 minutos De la mejor información Acompaña a Mariana Velázquez de León Con la información más relevante Del mundo deportivo Caliente Center De lunes a viernes Nueve de la noche Por Caliente TV Estamos hablando de mi cabello perfecto Exacto Es que me gusta su pelo Está así como pesado Este Perfectamente planchado ¿Eres china o bolasia? No me ha dado cuenta Que se vea que es viernes Sí señor ¿Y eso qué? Hoy es viernes Gastar, gastar dinero Mamarte la raya Gastarte las propinas El sueldo de tu esposa Ven por qué la invitamos Ven por qué la invitamos Encanta eso, Pamela Oigan, ¿han escuchado una canción viejita? Seguro sí Si es una canción viejita Seguro sí la hemos escuchado ¿Han escuchado la canción esta que dice Mira Bartola? Ahí te dejo estos dos pesos Pagas la renta El teléfono La luz De lo que sobretomas Hay para tu gasto Y tú la descubriste en TikTok hace cinco días No, güey, le encanta mi abuela Le encanta mi abuela Porque si alguien tiene TikTok Es que revive canciones Imagínate que antes con dos pesos Podría hacer todo eso Imagínate Y agarrar para tu gasto y todo ¿Cuánto serían los dos pesos hoy? No sé Como doscientos mil bar Porque ahí te encargo Y para lo que gasta uno hoy Fija, no, está cañón Vámonos ahora con los siguientes virales De mujeres Los virales De mujeres chingonas Mira, aquí está ¡Qué estilo! ¡Olé! 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 De entrada El batas De entrada Yo creo que una cachetada de ella ¡Olé! Es que además Está perrísimo lo que hace Ya sé Sí ¿Viste el efecto? ¡Oh! ¡Cállate! ¿Pero viste el efecto? Sí ¿Viste el efecto que agarra el balón? Sí ¡Olé! ¿A eso se dedica? Pues no sé ¿Eso es un deporte? No, pues es que está juntando ¿Sabes qué siento? Que se prepara para las mujeres ¡No! ¡No! ¡La duela del gimnasio! ¡La duela del gimnasio! Y acabó con la duela del gimnasio No, no, o sea Esta mujer está impresionante ¡Cállate! Sin ver Sin ver Sin ver Sin ver Esas sí son leyendas Ay, estas también ¡Wow! Esta es la que yo te decía Y bazooka Esos sí son refrescos Es que yo le dije Güey, ¿por qué no ponías En esta clase de videos? Miren nada más ¡Qué hermosura! Hasta que me hizo caso El señor productor ¿No? O sea Sí, está guapa Talento el de la otra señorita Pero mira este talento ¡Ay! No más No está fácil hacer eso Vamos por un balón No, yo no puedo hacer Ni una dominada tú Está perrísimo Además ese aro De más canasta Ese aro de básquetbol Estaba raro Como de una cubeta Estaba raro No alcanzaba el presupuesto Era de las canchas De Tlanepantla ¿Has estado en esas canchas? No, pero me imagino Así son las canchas De Tlanepantla ¿Dónde empieza Y dónde termina Tlanepantla? Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Yo paso Polanco Y ya luego ya no sé ¿Quién empieza primero? Naucalpan Tlanepantla El Estado de México Es muy complicado Denle chance Saludos a la gente Que vive en el Estado de México Que tampoco saben En qué municipio Porque esos municipios Son municipios Que no saben En qué municipio viven Tlanepantla ¿Dónde empieza Tlanepantla? O sea, en periférico ¿Dónde empieza Y dónde termina? No, si te... Porque luego ya ¿Qué? Cotitlanizcali ¿Dónde empieza Cotitlanizcali Y dónde termina? Según yo En la Ford ¿Dónde está la Ford? Ahí empieza Cotitlanizcali ¿Qué le pasa De repente empezó A hablar y hablar Como hilo de media Me dejé ir Como hilo de media Se dejó ir en el coche Y nadie al volante En el asiento de atrás Y le quitó el fronte Era Tesla Se maneja solo Nadie al volante No Perdón No le dio tanta risa Oigan ¿Qué más tenemos? Teníamos más mujeres ¿Teníamos más mujeres? Sí Cuéntame de más mujeres Podemos hablar de mujeres pioneras ¿Qué te importa? Mira, a mí como me gustan las carreras Danica Patrick Danica Patrick Danica Patrick Que si usted alguna vez ha visto la NASCAR Ella manejaba un coche Generalmente el que tenía M&M's Ah, bueno, no, ese era otro piloto Bueno, es que los patrocinos van y vienen Pero es una piloto No creen que está muy cagada Eso es una piloto ¿Por qué está hablando solo? Muy guapa Es muy guapa la Danica Patrick Y además Ah, bueno, si usted no la ubica En la última temporada de Drive to Survive Sale Danica Patrick Es correcto Para que usted la ubique Es correcto Piloto de NASCAR Muy guapa Muy guapa y talentosa Oigan, y hablando de pilotos de NASCAR La única piloto mujer mexicana Ah Regina Silbert Sí, Silbert Sí, Silbert Regina Silbert Regina Silbert Esa es Danica Patrick O sea, obvio la conocen, ¿no? Sí, a Regina sí Bueno, ya saben quién es Sí, Regina Silbert ¿Cómo no? Esa es Danica Patrick La que está en pantalla ¡Oh! Regina Silbert Hoy está más guapa que nunca Buenas a él Hoy está más guapa ¿Quién? La Danica Patrick Ah Yo dije ¿De qué estamos hablando? Yo también ¿Está hablando de Pamela? ¿Está hablando de mí? No lo sabremos Lo sabremos Después del corte Lo sabremos después del corte Ahorita venido Es que pasó que está hablando solo hoy No, hablando de Danica Patrick Ok, está bien Muy buena ¿O quién más? ¿O qué? No sé Martina Navaratinova Martina Navaratilova Toda la vida Sí Navaratilova Martina Navaratilova Bueno, ¿ella qué? A ver, cuéntenme Tenista, de las mejores de todos los tiempos Martina Navaratilova Ya se me antojó jugar tenis Martina Yo creo que no aguanto ni un set No sé Un juego Un juego Un juego Aparte, Martina De que jugó hasta los 50 años Correcto Sí Jugó hasta los 50 años Y fue de las más longevas en el tema A ver, esta es para Contrarrestar la teoría del bazooka De que la gente con lentes choca Martina Navaratilova Jugaba con lentes Ya al final Y tenía más habilidad Con las manos A lo mejor Era muy buena Jugando tenis Pero no sé manejando No sé manejando No lo sé Tenía más coordinación Que cualquiera de nosotros Sin duda Usted en el próximo accidente Que vea El próximo accidente De tránsito Que vea Fíjese si no es Un viejito Alguien con lentes O una mujer Una de las dos personas Azuka está sacando aquí Todos sus conflictos Perdón el día Pero sí Es así Disculpe usted En este momento Se cayó la transmisión De YouTube Ahí está Mírala Ahí está Martina Navaratilova Con lentes Con lentes O sea, ya era una señora Y aún así No le podían ganar ¿Sabes quiénes me dan miedo? Los motociclistas Que traen lentes No, eso sí me dan miedo No, a mí me dan miedo Los que van hablando Por celular en moto Aquí como el caracol Saquen su tramo al sol O el que va No hablando Grabando en motocicleta Va en moto Va grabando Y güey Porque en el casco Se puede hablar Porque si no tienes Intercomunicador Pones el celular A las de Acámbaro, Michoacán Exacto Así como de repartidor De Acámbaro, Michoacán De repartidor ¿A qué se refiere Acámbaro, Michoacán? Ya vas hablando así Es la de repartidor Así parece que le voy a ordenar Una cajita feliz En McDonald's Un combo water, por favor Lo va a querer con papas Y refrescos grandes En el resto Pásale, pásale Vamos aquí En el resto Ay, no puedo Gatole con la alfombra Vamos Hola, bienvenidos Bienvenidos a Starbucks Este ¿Qué van a ordenar? Sí, te pido Cállame el maquete Nada, gracias Sí, claro ¿Algo más? Una Whopper De doble carne, por favor Un póster para acompañar Un pie de queso Gracias Son 450 en la siguiente ventanilla Son 450 mil pesos No es barato No es barato Es que ya todo es caro Ya todo es caro Bueno, no sé si es caro Pero gano poco Y nosotros venimos aquí a robar Sí, señor Como el día de hoy Se gana poco Se gana poco Imagínate que nos pagan Por eso síganos donando Porque ya sabemos Que ya se echaron ahí Buenas donaciones Ahí está la peluca De André Agassi Pero ya era peluca Ah, es él Sí tiene peluca También se volvió loco Porque una peluca De pelo largo Y güero Se parece al buqui Así era el look De André Agassi Y eso fue lo que rompió Todo el mundo vestía de blanco Y Agassi en su momento Cambió esa tendencia Y ahí estaba de amarillo Ojo Fosfo, fosfo Lo mismo pasó con Serena Williams Pero a Serena no la dejaron ¿Cómo? ¿Cómo qué pasó? O sea, Serena Williams cambió Los Los looks Ah, claro Porque era la que las mujeres Tenían que vestirse Porque el tenis era El deporte blanco En Wimbledon siempre jugabas de blanco Ahí sí es el único lugar Donde la tradición lo indica Y Agassi Y Nadal Y el que tú me digas Jugaron de blanco Y las Williams Y todo el mundo Ahí sí no hay manera ¿No? Porque No, oigan Que si la tuya es peluca Iñaki Ven a jadármela Para que vea si es peluca o no Antes se quejaba de los jalones de Greña Si ahora le gusta Volvemos al tenis Ah, Greña Sí Volvemos al tenis Bueno Serena Williams lo intentó Cambiar Y de repente Cuando Sobre todo antes de que estaba embarazado O después O sea, llegó demorado Y le dijeron No puedes jugar demorado Antes de su embarazo No, llegaba con unos looks Con cola y todo El look así negro Con brillos Como de gala Pero O sea, de una especie de Y le dijeron No, no se puede Y hubo una gran polémica Porque era No, ¿cómo puede jugar así? Que se ponga lo que quiera Para como juegue Como le pega del fondo de la cancha Que haga lo que le dé la gana Y fue muy polémico Porque era como Ah, Nadal sí podía jugar sin mangas Pero Serena no podía jugar con pantalones Y entonces hubo una gran polémica Toda la vida acerca de eso Y luego Serena Williams Después de que se embarazó Jugaba como con unos trajes pegados Como una especie de bodys Es que el tenis era muy mamuco La verdad, ¿no? Antes Sí Era muy, muy mamuco O sea En el All England Club Que es donde se juega en Wimbledon Que es el All England Club Los hombres tienen que entrar de traje Y las mujeres tienen que entrar No sé si es de vestido Estoy casi seguro O sea, literal ¿Literal traje o blazer? Sí, tienes que ir con saco Por lo menos trajo O sea, traje o blazer Para poder ir a un partido de Wimbledon A Hamilton no lo sacaron, güey Bueno, es que a Hamilton Estoy casi seguro A Hamilton no se viste como Pamela O sea Pero A ver, hagan un close-up, por favor Quiero que vean ¿Eso qué es? Era el look de Serena De Serena Williams Sí, a ver si A ver, espérate No lo muevas mucho Porque si no lo muevas No lo muevas Ahí espectaculares Ahí estaba Esperen, vean los tenis Que tienen hasta brillos Obviamente se los hacían aquí O sea Exacto Obviamente La pregunta es ¿Está mal? Porque Agassi jugaba de colores Y luego jugó con unos shorts de jeans ¿No se acuerdan de Agassi Que jugaba con unos shorts Como de mezclilla? No me acuerdo Sí Lo puso de moda Jugaba con unos shorts de mezclilla Yo creo que eso está cool Está padre Porque si lo pueden hacer los hombres ¿Por qué no lo pueden hacer las mujeres? Exactamente Incluso también lo hizo Campos ¿De acuerdo? El portero Sí O sea, él también tenía una manera Muy peculiar de vestir Pero el fútbol Nunca se ha caracterizado Por ser un deporte elegante Pero el tenis sí El tenis era exclusivo Mamuco Ha cambiado mucho A ver, a lo que me refiero Y si ella puede jugar Y ser buena Con ese outfit Pues para que juegue como quiera No, y que también está bien Que los deportistas tengan su distintivo De cualquier manera O sea, sea Jugando O en sus looks También se me hace cool Es que por ahí te dicen Digamos Los stylists O cosas Los especialistas Ahí viene el bazooka Que siempre tienes que usar algo No sé Que te distinga Por ejemplo A Dal Ramones Lo ubicas con su gorra ¿No? O a Faisi con su sombrero O cosas así Así fue Así fue Hamilton a Wimbledon Y le dijeron Mr. Lewis Get the fuck out of here Es que también O sea, pues parece que iba a bailar Bachata O sea Sí, se parecía como a Romeo Santos Sí, parece Romeo Santos Pero imagínate Luis Hamilton Ya había ganado yo No sé Si cinco o seis Campeonatos del mundo De Fórmula 1 Británico además En el All England Club En Londres Y le dijeron Es que parecía puertorriqueño No británico Proceder a retirarse del lugar Wey Ya hay Lewis Hamilton Para afuera Oh, pues disculpen Ya mañana vengo con Blazer Disculpen Se veía más tropical El Hamilton Más tropical Más tropical Se hubiera andado en Puerto Rico Cuba Se juega como en el veranito Y dijo Ah, pues aquí eso Es lo que manda la moda Y cuál, wey Para afuera Pero ¿Tampoco lo sacaron? Claro Le dijeron Mr. Hamilton Get the fuck out of here Fue lo que le dije No, pero sí está padre que tengan ¿Cuál es tu distintivo? Con más pretty Yo no tengo distintivo Mr. Hamilton Yo la nariz Yo traigo esta nariz integrada Ya como distintivo Mi ojito extraño ¿Qué demonios? De aquí ¿Cuál es el problema? Mira Es operada Es operada Nariz de alcanzaquesa Cállate Es operada Nariz de alcanzaquesa ¿Cómo me quedó? Les pido que por favor reporten este caso ¿Qué? ¿Es operada? Es operada Sí, ¿cómo me quedó? Pero funcional, yo creo No, ni siquiera Ah Nada más no vuelo Esto es la culpa del deporte Dan tu pinche balonazo que me diga Adiós Eso no es de un balonazo No Eso no es de un balonazo Es genética ¿Puedo enseñar fotos de más chiquitos? O sea, es que ahí está Chueca Pero luego además dices Ay, Dios mío Buena más Oye, ese por fin griego Este De griego Videgaray tiene la nariz No sé dónde Videgaray tiene más nariz que yo, güey Tiene la nariz más grande Videgaray Yo tengo nariz bonita, fíjense Sí, por supuesto Me encanta cómo se chulea Pamela Todo el tiempo Pamela viene de aquí A chulearse Hoy es mi día Hoy es mi día Y la queso La gente está viéndonos para chulear a Pamela Y está bien Qué carajos Hagan lo que quieran Y la queso Y si quieren váyanse de mi estudio, por favor Todo Con permiso La dejamos con los nuevos virales Y últimos Porque ya se va a acabar el programa Vamos Vamos a ver los virales, por favor Pamela hoy es la reina y dueña de este programa Venías de quedarse siempre, Pamela Mira nada más Oye, esas mujeres tienen un... No, te pego un baile ¡Olé! ¡Qué túnel, túnel! A esta me gusta Todas van a... A meter la cacariza La coordinación ¡Ay! ¡La última no la cacariza! ¡Ay! Ya la andaba cajeteando ¡Qué presión será el último! ¿No se da? ¡Ay! ¡Olé! Vámonos, ¿eh? Ahí va otra vez Nada más Qué túnel tan delicioso Se traga el compadre Que viene ahí a marcarla ¡Ay! ¡Híjole! También se ve que el gordito No había jugado en su vida Oye, pues vea la última Vea la última ¡Ay! Si entra, si entra, siento Y entraron, si entraron Buenotas, ¿eh? Fútbol es fútbol Me gusta ese pase ¡Ándele! ¡Chulada de videos El día de hoy! Oigan, ¿han visto Las mujeres estas Que se dan cachetadas? Sí, 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 sí Sí, que están fuertísimas Que en las competencias De cachetadas Exacto O sea, en Slab De lo que están haciendo De UFC Ándale Ajá, de UFC Que se dan unas cachetadonas Participan hombres y mujeres Parejo Y hasta se noquean Oigan, tenemos que escoger Equipo para el Survivor A ver Podemos ver la lista Hoy le vamos a dejar A Pamela Que se encargue de eso ¡Ay, qué nervio! Sí, va a tener El honor de hacerlo Solo tenemos un tache Pamela El que tenga miedo De morir Que no nazca Toluca, Cruz Azul León, Juárez Chivas Atlético San Luis Son los que llevamos Ayúdenme A ver, póngale ¿Qué es jornada 10, no? Si no me equivoco Vamos a la jornada 10 Eso es Que arranca el día de hoy O sea En la 10 Nos vimos tan mensos Que no elegimos nada ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Por qué no eligieron? Ya tenemos unos taches Estamos hechos Seguramente no vine yo Estamos hechos unos inútil Si escogimos, güey ¿Qué nos queda Este fin de semana? No, 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 Mickey Qué crueles son Con nosotros Porque nos maltrata Nos maltrata la producción El día de hoy Juega Puebla contra Atlas Necax Atlético de San Luis Y Juárez contra Toluca Mañana Toluca, ya escogimos a Toluca Sí, ya lo escogimos Mañana juega Chivas León A los Tuzos Pachuca Querétaro Santos Cruz Azul Y América Tigres Y el domingo Juega Pumas Xolos Y Monterrey Mazatlán Ya agarramos a Monterrey Señor productor Puede ser Monterrey Es que no me acuerdo Monterrey Monterrey nos va a salvar Vamos a dejar que Pamela le dijera Ay no Sí, Monterrey Vámonos con Monterrey Tú y Monterrey Eso Venga rayados Pero podemos hacer una carnita asada No, por favor Por favor Me encantaría ¿Lo vemos? Es el domingo ¿Por qué no grabamos al aire En la carnita asada? Ay, no estaría mal Si hacemos una carnita asada Gracias, tira No estaría mal Y si se arma la carnita asada Yo creo que va a ir al toro el dominguito Ay ¿Por qué rompiendo el plan? ¿Por qué eres tan aburrido? Bueno, está bien, Pamela No convives Yo pongo el asador del carbón Y la carne asada Yo pongo solamente lactito Eso Y el hambre Yo pongo el hambre Y la sed Que por cierto Ya traigo bastantita Hablando Hablando de lo mismo Nosotros ya vamos a proceder al fin de semana Es correcto Con permiso Que les vaya muy bonito Revientese Pero no en pedazos Pásesela muy bien Disfrute a su familia Yo creo que Exacto Hoy no nos donó nadie Son malas personas Es porque es viernes Y tienen que guardar la mitad Para las chelitas Vamos a poner una regla Para el pomito Dos o tres viernes seguidos Sin donación Y no hacemos programa el viernes Y no Porque no sale Y no salgo yo De lunes a jueves De lunes a jueves ¿Estás de acuerdo? Olvídense de nosotros en viernes Nos vemos el próximo lunes Pamela va a estar con nosotros el lunes Sí Jareta, no Pamela Todo el día Y yo claro que sí No, sí, invítate más seguido Ya estamos firmados ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gran noticia! Miren, viernes en mujeres Y me dan grandes noticias Sí, sí, sí Que ya voy a estar con ustedes ¡Ah! ¡Ya se quedó! ¡Panela, cara siempre! ¡Sí! ¡Vámonos al pez! ¡Vámonos ya, por favor! ¡Sáquense los shots! ¡Hoy es viernes! ¡Gastar, gastar dinero!